Luego de la derrota en Tacna, el ejército peruano se retira hacia Arica. Al mando de nuestra reducida infantería estaba Francisco Bolognesi, quien ante la solicitud de los chilenos para que se arrendiera, respondió Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. En la madrugada del 7 de junio, 5.000 soldados enemigos se enfrentaron a 1.600 peruanos. Además, contaban con el apoyo de cuatro buques de guerra. Perú solo tenía al monitor Manco Capac, el cual dio duro combate. Nuestras tropas se replegaron en la cima del morro, y en medio de una sangrienta y desigual batalla, Bolognesi cae peleando ferozmente por su patria. Alfonso Ugarte prefirió lanzarse con el pabellón antes que verlo en manos enemigas. Un acto heroico que retrata el valor y la entrega de todos los que combatieron aquel día para defender los colores de nuestra bandera.